Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo enseñar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Para soñar Fabulosa billa Sentimiento divino Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Un mundo ideal Hay mil cosas para ti Para nosotros Y llévame a donde sueñes tú Hacia un nuevo amanecer Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal